Estoy muy feliz, tuvimos la oportunidad de, bueno, yo como diseñadora, llevar mis prendas a pasarelas tan importante como es Mar del Plata, el espacio Clarín, y también poder llevar modelos de mi agencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibieron? ¿Y qué impacto tuvo las modelos, por un lado? ¿Y tus modelos, tus diseños? La verdad que superó mis expectativas. Uno va con miedo siempre, porque imaginate, son pasarelas muy importantes. Y no, gustó muchísimo, fue muy aplaudida, tanto mis diseños como mis modelos. La verdad que estuvieron, no tienen nada que envidiar a las top models argentinas. Realmente estuvieron, se notó la preparación, se notó que están al nivel de las circunstancias, como te dije también. ¿Tiene que ver con la preparación integral que haces vos? Sí, totalmente. Ya hace más de un año y medio que estoy en la academia, y son chicas que se vienen preparando, y creo que se merecían esta oportunidad. Y bueno, esto no termina acá. Creo que es una puerta enorme que se abrió tanto para mí como diseñadora, como ellas, como modelos. ¿Qué colección llevaste? Bueno, armé una segunda parte de lo que fue la colección Melodías de Sirena que había presentado en el museo de acá de la ciudad. O sea, siempre remarcando las partes más fuertes de cada mujer, ¿cierto? Yo creo que todas las mujeres son bellas, no importa el estereotipo. Y siempre hay algo para resaltar. Y bueno, eso traté, llevé colores pasteles, elegí eso, y le di un toque fuerte de color con un amarillo, un rojo, un negro y un verde. Así que realmente me gustó muchísimo y estoy muy contenta. Esto te abrió puertas, lo decías recién, te han invitado a programas, ¿han grabado tus desfiles? Sí, la verdad que sí. Uno que tuve la posibilidad de salir en el espacio Clarín, que es una vidriera muy grande, y por supuesto que también hubo otros productores que ya recibí invitaciones, tanto yo como mis chicas. Así que como te decía, es una puerta que se abre gigante para nosotros. Para Formosa, inclusive porque el productor que me invitó a mí dijo, bueno, acá en Formosa hay mucho talento, así que vamos a salir a buscar. Seguramente que otros diseñadores también tendrán la oportunidad de poder estar en ese evento. La verdad que muy bien, estuvimos muy felices. Tenemos un grupo muy lindo. Compartimos yo con Valentina, pero también con Carla y con Araceli. Éramos un grupo totalmente unidos y estuvimos muy felices. ¿Vos qué sentís? Muy feliz, personalmente, y compartiendo con mis compañeras, somos muy unidas. Además, estar compartiendo pasarela con otras modelos de todo el país y llevar el nombre de Formosa, eso lo hacen ustedes, imagino, con muchas ganas. Sí, por supuesto, es nuestra provincia, nos vieron a hacer. Formosa es reconocido por el talento. Creo que cada formoseño demuestra que sí puede y que acá hay grandes proyectos. ¡M siswa! ¡Mut! Gracias por ver el video.